Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el municipio mexiquense de Calimaya realizaron diversas actividades y pláticas preventivas. Invitamos a ciertos stand informativos de diferentes áreas del ayuntamiento para que en alguna situación recurran a estas áreas. Son áreas del DIF, del Ayuntamiento, de aquí mismo de Plaza Felipa. Durante el evento estuvieron presentes diversos stands informativos del ayuntamiento para que quienes lo necesiten pudiera conocerlos y acudir a ellos. Que conozcan que hay instituciones que las pueden ayudar a romper ese ciclo de violencia, que no están solas, que el ayuntamiento les está brindando un apoyo y que hoy es un día para hacer conciencia, de decir ya no más, basta de violencia contra la mujer. Autoridades detallaron que la lucha para la eliminación de la violencia contra las mujeres continúa. Teburba, Noticias.